Mas o meu perfume fica boiando o ar Meu samba é a voz do povo Se alguém gostou eu posso cantar Vos es maravilloso Revelador Fue un gran poeta Fue un gran amigo además Yo que se, pero no, gran poeta Cinco libros quería Me llevaría cinco ejemplares de este Si estuviera en francés este Es un gran libro Este es un libro que no compraría Me parece que es un gran poeta Pero no Pero bueno Su primer novela estaba presente Y se fue Fue en decadencia Y no para En realidad si me regalan diez libros Me llevo libros de referencia Me llevo diccionarios, manuales de cosas Caros Meu samba É a voz do povo Se alguém gostou Eu posso cantar de novo Que? Que? Xe que 곱 li falta aaao E aí E aí Gracias.